Lo que cometió fue que no leyó la historia clínica. Entonces me recomendó un medicamento que me habían prohibido tomar porque me hacía mal. Bueno, ahí ya... Y sí, claro, ganas de matarte se vuelven contra uno, es un boomerang. Porque uno es un ser civilizado, entonces no tiene que tener ganas de matar. Bueno, se puede tener ganas de matarlo, pero no se puede matar, ¿no? Está prohibido matar. Pero sentir que este tiene ganas de matar, ya es un error. ¿Eh, señorita? ¿Está lista? ¿Esa roja de bien? ¡Qué bien! De esas rojas que ves. Cuando comenzamos a hacer espectáculo tirábamos rosas en el escenario y ya se rebalaba. Sí, sí. Entonces dejamos de hacerlo para que se cayera. Tirábamos rosas, digo. Esa roja de bien, es parecidas a tu paso. Y así podrás sentir que el mundo entero se abre para que puedas partir. Y así podrás sentir que el mundo entero se abre para que puedas partir. Y así podrás sentir que el mundo entero se abre para que puedas partir. Y así podrás sentir que el mundo entero se abre para que puedas partir. Túmbate sobre las rosas y así haremos el amor Y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas Y nuestro cuerpo será el perfume de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas Y nuestras almas serán las espinas de las rosas